0 donde yo empecé debo mucha cruma a los cuantos años tu sientes Julio? a los cuatro años en una piel de gallina donde esta la caña en una cancha Cuando yo empecé y estoy muy contento de poder estar de nuevo. ¿Qué les desean los chicos de Caguazú? Que sueñen, que se divertan dentro del campo porque en algún momento haya la oportunidad y se van a ir también allá.